Yo sé que al verme me muestras mi gusto Y mi presencia me produce un valor 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 Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desde en vez Y mi presencia me produce un valor Que no me quieras eso no me importa Que me desprecies es un bien que me hace Que no me quieras eso no me puede Al fin que acabo con un barato Y van llorando por el mundo entero Y van llorando por el mundo entero